¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eh, sí, después de jugar esto, se me quitó esto, porque ve que aquí está, que no es que esto vaya a estar, que no es que esto vaya a estar, la verdad es que no, en sí me gustó mucho eso, porque, o sea, me gustó mucho eso, me gustó mucho porque la competitividad se, se explica mucho en este tema de fuego. Gracias por ver, gracias por ver este video, bueno, por ejemplo aquí he estado haciendo mis pantejados y no estaba con un equipo y ese peda, pero sé que aquí hubo dosters en equipo, y ese peda, porque, un silencio al base, un hong o el a caga, porque eso tiene que dar cagajodo, y eso pedo, pero te voy a tratar la verdad, que es un poco de vaca, que es un poco de vaca ahora, o sea, os voy a tener que verlas, para verlas. Ok, aquí en 3 segundos vamos a empezar a la clave, está la clase de carrabada, que es el de Burn, el que es el de Strayer, que es el de Strayer, que está el de Strayer, y el de Strayer, y como sabes cada uno tienen la venta si se abre. Este vete va a cerrar luchando por el que es el habilido de levantar losseecos la conducta de façon a más estática en los murallas, cada vez que se acercan, los van detectando y la verdad tiene muy buen bala, esa granada. Ahora... Creo que Niko está partiendo la... Esa es la cantidad de bala que tiene, es poco. Mala. Lo que sí veo es quitar en este... Esto nunca lo he entendido en mi mamita, no lo he escuchado. Eh... Eso no es así. Eh... Lo que veo es que me quedan en el albergue. Me voy a defender porque llevo mi verga, a ver si puedo reparar. Esa es la de la guerrera, para que no es la del tren. Igual la destruyendo. Ok, aquí chicos. Se dan cuenta... Ya, 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 ya. Si no, lo malo. Son tres tapas. Esta es la primera. Ya la abré. Vamos a ir por la segunda. Que es esta. Ya lo hacía hasta, ya estuve generado. Hasta que no me quedan. Creo que son dos partidos. Tal vez. Ya les digo. Está muy interesante el juego en sí. Porque... Es de juego jugar en equipo. Aquí si es de que, cabrón. Me están llegando al otro equipo. Ven, ayúdame. Apóyame. Ayúdame aquí. Cabrón. Que no, que acá ahí están todos. Acá están ya entrando. Espera, ayúdame. Es una... Competibilidad demasiado entre los 5-5 y 5-5. Y... La verdad. Está muy bien. Ya se me quedó. Ya se me quedó. Ah, sí. Ya se me quedó. Ah, sí, ya se me quedó. Recuerde. Desde... Ya no hay cuenta que cada vez que recarga... Pero... No hay recarga activa. Es... Eso es muchísimo por día porque... No hay... Porque es... No hay... No, 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 no. No va a haber nada de que ese cabrón es todo, ni que el Popkin terminó a hacer, cabrón, así ya, así ya sé. Es parejo. Bueno, pero sí, es de que el Popkin se llama Racer, Racer, Racer. La verdad, no sé, no sé, pero para que hoy no sé. Todos se dan cuenta de que aquí los de la Copkin no han ido. Al igual que los Locus, los Locus, ahora sí, son demasiado lentes, saliendo. Y se dan cuenta con el... Todos los dos los sentí demasiado rápido. La verdad, chicos, es verdad. Fue un poco. No se dan cuenta de que los de la Copkin no han ido, ¿no? Mira, está ahí. No, no, no. No hay una de las cosas que hay que hacer como guardias de mí. Sí, chequen las personas que hay. Camina demasiado rápido. Bueno, aquí está el cabrón, ¿no? ¿No hay una función? No hay un equipo que hay que hacer. ¿Va a ver? ¿Va a ver? ¡Va a ver! Ahora, se envía a un médico que está muy bien, y es demasiado bien porque a uno de los que se perdió bien, aquí me matan. Esta es la, esta muestra ya la que, a la Sofía que es la que se envía. En toda una preventiva que está. Tiene una de las voces que empiecen a aventarme el... 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 y ayuda a... y yo darle apoyo. O... me mataron. Si la matan ahí a este, pues... creo que le voy a presionar la... al LV y empiezo a la granada que muere. Así es, esto es. A la granada que viene con la LV. Y además, este... el tactical, que es la que deja presionar la LV, y yo digo que... no he presionado la... a la LV. y cuando... eh... eh... O... a la... a la... a la... a la... a la... y eso es el que... no creía que... todo, encima... a este tactical que lleva el padario. Aunque en el... 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 por aquí... aquí... un... un... y el que fuera acá y el sniper no. Pero a esta vez... suele ser así... todo... y el personaje va a ir para... cada vez... y el... el... si... todo... todo... exactamente... todo... el... bueno... lo que me quede de los locos... ya no sé ahí... por ocultarles lo demás... es de que... los locos están demasiado lentos... si te fijas a un dron... el dron va demasiado lento... a comparación de un kentos... en el kentos... ya ven que... el... 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 era más rápido... que porque estaba... sin ligera... pero... ya ven que... en el DSW 3... 2... y 1... no importaba la desinfección... ya ven que... era... era lo mismo que tal... y que... si... estaban flanqueos... muchos los entienden así... porque... ya que no les gustaba... o... pues... esas cosas... pero no... ahora aquí... todo lo que hacemos es demasiado rápido... por lo que veo... que... lo... están listos... que se manda demasiado lento... y... en este punto... es que... ha sido rápido... el dron va... un poco más alto... porque... el Rage... eh... estando más lento... pero al... al momento de encabronarse... se activa demasiado rápido... el Kairos... 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 un Kairos... un Kairos... como les digo... siempre hay muchas cosas... que hay muchas cosas... que es la versión que hay que probar... por el Kairos... una vez... su vez... su vez... five... todos están probando... pero sí... pero... yo les voy a probar... entonces... hay que ir al... el Kairos... un poco de arma el enemigo si, el enemigo es malo para el enemigo para el enemigo para el enemigo tienen que jugar con el enemigo si ya la pasaba en ese tiempo puede ver que les descarguen los juegos porque es el enemigo de los jugadores y los jugadores van a pasar pero si, el enemigo de los jugadores es el enemigo de los jugadores otra cosa que me gustó fue que están bien dialogadas en el canto de los que ven dicen que cualquier pentejada esta vez por el que es mucho que hacen hay gente que va a saber que fue un hombre que mataba a paró y había dicho las frases y había dejado el bien la cuenta de que la gente es malo ya que ganamos mucho se le hagan a parones se le hagan a parones si no se le hagan a parones los que me dicen que es muy malo hay gente a mí es un hombre que tiene pero claro es que la parte que ya haré que no llenó es un cúster de acá bueno creo que quién nos gana y nos gana porque estos cabrones no llegan ni destruyen en el canto no nos pierdan no, 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 si no hay caño bueno, aquí me agarro de lo que es el... al juego y tal lo que es la... la quemadrona es un lanzagranado pero el lanzagranado es un lanzagranado pero el lanzagranado es un lanzagranado y nada antes en el modo over no puedes en el estilo de que te vas dando en su lado ya puedes al final y bueno chicos esto ha sido todo espero que les haya gustado este gameplay comentado lo que trataba de hacer en una partida anterior había un gameplay comentado en vivo pero hubo un error con este... en este video pero bueno eso es todo ya saben, like a favoritos, comenten suscríbanse al canal y nos vemos hasta la próxima amigos chao chau chau chau